¿Qué pregunta sería? Si te pones de pie y habla, igual. La autojección de la gestión externa de la gestión. Si necesitamos un patificador externo, pues nos lo utilizamos nosotros porque sabemos de qué va, con lo que nos queda. Sí, ese es un tema... A ver, yo, como ya dije que se me nota la pata por la que cogeo, yo siempre apuesto por la autogestión. Pero fíjate por qué apuesto por la autogestión. Esto es un tema, me alegro que me hayas preguntado, porque esto es un debate que siempre tenemos. Lo que tú estás preguntando tiene que ver con el dilema proceso-resultado. Y te voy a decir por qué. Tiene que ver con el dilema proceso-resultado. Vamos a ponernos en el escenario que si traes un dinamizador externo, que es lo que estás diciendo, vamos a suponer que este grupo es incapaz de ponerse de acuerdo, por supuesto. Y llaman a Mario, y a Mario viene, como dinamizador externo, a ayudaros a que toméis la decisión, ¿no? A lo menos desde el punto de vista de los resultados es un éxito, porque yo consigo que los resultados se consigan, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la autoestima vuestra? Me interesa el proceso mucho. Me interesa, y por eso yo la inteligencia colectiva la entiendo como un proceso de aprendizaje. Me interesa cuánto aprende el colectivo desde el punto de vista de la educación para la participación. Y esto es un tema que no se está entendiendo hoy bien. Porque en el fondo, ¿qué hacemos? Resolven un problema a corto plazo, pero nunca vamos a generar autonomía a largo plazo. Nunca vamos a generar las herramientas para poder aprender. Algún día tendremos que autogestionarnos. ¿Qué pasa? Que vengo yo, te resuelvo el problema porque me voy, y entonces hay una especie de, primero la autoestima vuestra, si no viene a Mario, no sé. Entonces, ahí creas una dependencia que no tiene sentido. Entonces, insisto, refleja la contradicción entre el proceso y el resultado y también genera la contradicción entre corto plazo y largo plazo. O sea, corto plazo, has resuelto el problema, pero es hambre para mañana. Hambre para hoy, pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces yo, siempre que se pueda, defiendo el factor estructural. Creo que el factor estructural es más importante que el coyuntural. Tienes que pensar qué hace que el grupo sea más inteligente de manera sostenible, de manera autónoma. Otra cosa es que en un momento dado que la cosa se trabe, que tú llames a un tal Amalio, y Amalio venga con la humildad suficiente, y no el típico consultor externo, y hablo yo soy consultor externo, se con la humildad y se mete y decir, yo lo que voy a hacer es juntarme con 15 personas del grupo y voy a hacer meta-facilitación. Voy a intentar trabajar con ese pequeño grupo para que este pequeño grupo se eduque en la facilitación y emerja como líder del grupo, pero que el grupo sienta que la respuesta ha emergido del grupo y no de un señor externo que tiene una varita mágica y hace pum, y ha sido capaz de resolver el entuerto. Entonces, yo insisto en esto, yo insisto en el sentido de que tenéis que cuidar el proceso, porque en el proceso está la autoestima colectiva y tenéis que activar mecanismos de autogestión. Siempre apuesto primero por la autogestión y ya cuando no queda más remedio y hay presión en los plazos y hay que resolver algo, pues a lo mejor podría pedir ayuda a alguien externo. Sinceramente no creo que ningún grupo sea incapaz de resolver un problema autogestionado si se diseña bien el proceso. Entonces a lo mejor el consultor externo ayuda a diseñarlo, pero es el grupo el que lo gestiona. ¿Me explico? ¿Es un nivel muy básico de aprendizaje? Sí, claro, puede haber, yo he hecho eso de trabajar con gente, formarlos para que ellos lideren el proceso de facilitación, y si yo intervengo, intervengo de una manera muy, muy... Hombre, a veces que me han pedido dinamizar procesos de dirección estratégica, pero sinceramente no han sido procesos participativos, han sido que quieren que ayude a la típica consultoría tradicional, pero no estoy hablando de un proceso donde se busca realmente que haya inteligencia colectiva. ¿Vale? Sí, sí, venga, más preguntas, sí. ¿Qué quería hacerte? O quería hacernos a todos. Has hablado de roles también dentro de los grupos. Cuando hay un grupo que es estable en el tiempo y no es muy grande, has hablado de que tenía que haber siempre una mosca cojonera y un idiota, no sé, creo, algo así, sistémico. Bueno, no hay una patología posible y es que estos roles se enquisten también y el que es mosca cojonera se crea mosca cojonera siempre, cuando a lo mejor no ha preparado nunca, por ejemplo, un tema, ¿no? No se ha preparado en el tema, entonces ya se espera que a esa persona sea mosca cojonera y el que es idiota que se ha preparado se espera que sea el idiota, digamos, habitual. Entre comillas todo, ¿eh? Siguiendo un poco. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto tiene una patología, lo pregunto, no es que lo crea, porque nunca lo había oído así, pero podría tener una patología porque esas personas juegan este rol, porque es... Artificial, ¿no? Artificial porque es así, se espera que sean así, entonces generan en el grupo una desmotivación porque ya se espera y entonces, digamos, del mosca cojonera esperas que siempre acaba teniendo razón y le das la razón, digamos, así. ¿Podría ser eso una patología...? Tienes razón, o sea, quizá... A ver, yo soy partidario que los roles sean itinerantes, que sean itinerantes, porque además es bueno, porque vuelvo a lo de la autoestima colectiva, es decir, es bueno que la gente aprenda a hacer de mosca cojonera porque que aprendan todos a hacer de mosca cojonera. Al final, si podemos diversificar ese papel, pues será un antídoto mucho más potente contra el groupthink. Porque imagínate que hay una sola persona que hace de mosca cojonera y ese día no está. Nadie se ha entrenado para hacer mosca cojonera. Hay que entrenar a la gente a que sea mosca cojonera, a que discrepe en los colectivos. Entonces yo creo que debería ser itinerante, no debería enquistarse en la misma persona siempre. ¿Vale? Sí, Javier, después. Sí, sí, tú, Javier. Bueno, y voy al tema político de... Pongamos el caso del referéndum de unas elecciones, ¿vale? Dices, puede haber 100 expertos que decidan o la masa que vote, ¿no? Y es difícil, realmente, ¿no? Entonces, si pones legitimidad, está bien que la masa vote, aunque se vaya a equivocar, aunque se pueda equivocar. Sí, exacto. ¿No? Entonces voy a eso. ¿Es posible corregir eso? ¿Es posible dejar a la masa que vote? Porque dices, vale, no importa que se equivoquen, pero es legítimo que voten. Pero ¿se puede corregir? Imagino que con sociedades mejor formadas, mejor informadas, etcétera, pero bueno, no sé, tu punto de vista sobre esto. Vale, vale. Corregir, pero no cocinar, porque según de qué manera tú ya puedes cocinar excesivamente. Te lo digo en el sentido de... Esto es proceloso. No te lo diré, ¿eh? No, 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 sí, sí, no, no, te digo, porque estamos en un campo, aprovechando que ahora contesta el proceloso big data. Todos estamos iluminados por el big data, se oye big data, el año del big data no homogeneiza demasiado tendencias grupales captadas de forma impersonal para tomar decisiones, porque todo el mundo lo hace, no nos vamos a equivocar. Pasado diez años de big data, ¿dónde está la diversidad? Es decir, hay cocineros que van al big data como valor añadido para gobernar, la gobernanza de... Eso es un poco que también tenemos que reflexionar en este sentido. A ver, pero Javier, yo entiendo, la pregunta de Javier es... La pregunta de Javier es que, en definitiva, la parte de que haya experto o no... Sí, yo lo que digo es que si llegamos a la conclusión de que 100 expertos toman mejores decisiones que 40 millones o que 7 millones o lo que sea, bueno, pues puede ser que sea así, pero ¿es posible conseguir unir legitimidad y mejor tomar decisiones? Y fiabilidad o eficacia, ¿no? A ver, ¿quién está moviendo esto? ¿Quién está moviendo esto para que te fijes en el orden de los que piden la mano para ser justo en el orden? A ver, al final, olvídate de que hay unos expertos o no, al final de lo que se trata es que queremos que los colectivos toman decisiones lo más inteligente que se pueda, al final, porque olvídate de que haya experto o no. En cualquier colectivo que haya que tomar decisiones, lo que queremos es que... Y entonces, en el caso de las elecciones... Este tema es muy complejo, Javier, y te voy a decir por qué. Te voy a poner un ejemplo. Yo estuve una jornada el otro día en un sitio, que no voy a decir dónde porque me están grabando y no quiero tampoco... No, te digo porque no voy a decir el sitio, sino más bien el territorio, donde... A ver, el saber si el colectivo se ha equivocado al tomar la decisión no es nada fácil. De ahí donde está el problema, no es nada fácil saber eso, porque depende del horizonte temporal que uses para juzgar que esa decisión ha sido tomada, a lo mejor ahora parece que ha sido buena y dentro de tres años se demuestra que era mala la decisión. También depende de los criterios, para uno será mala, la protección era buena. Entonces yo te pregunto, el ejemplo, el caso que surgió fue este. Había una opinión, pero que es una opinión colectiva de ciertos territorios donde dicen que, por ejemplo, los andaluces son estúpidos votando al PSOE. Que los andaluces son estúpidos votando al PSOE. Eso yo lo he escuchado mucho. Un partido que tiene... Yo he escuchado eso, entonces, se juzga desde fuera que eligen un colectivo que son los andaluces. Entonces, claro, tú desde el País Vasco, de Cataluña, tú lo vas a hacer si no eres suficientemente empático, como la mayoría de veces no lo somos, tú juzgas como catalán o juzgas como vasco o juzgas como madrileño. Habría que ver ahí el andaluz cuando toma una decisión si tiene que votar por el PSOE. Las opciones que tiene, los intereses que tiene, lo que tiene que defender, lo que no tiene, y ahí no te das cuenta que probablemente no son tan estúpidos. Entenderme lo que digo. Probablemente yo no quiero juzgar nada, ni digo que me parece que son... Yo vivo en Andalucía, vivo en Málaga, con lo cual yo no voy a decir jamás que los andaluzes son estúpidos. Pero ya aquí no hay un tema de juicio, porque los conozco y me parecen tan listos y tan inteligentes como los catalanes, como los bajos o los madrileños. Pero lo me estoy diciendo más bien al hecho de que... Entonces, muchas veces decimos, esto es un tema que yo he visto mucho, muchas veces juzgamos como estupidez colectiva decisiones que no coinciden con la nuestra. Es como decir que un referente de Cataluña salga el sí que gane y el resto de España diga que los catalanes son tontos porque... Es lo mismo. Entonces, ¿cómo juzgas que una decisión es errónea, es estúpida, digamos, acuérdense del concepto de estupidez colectiva, cuando se toman decisiones que contravienen los intereses de ese colectivo, no de los otros? Entonces, ¿dónde está la empatía? Hay mucha falta de empatía a la hora de juzgar eso. Pero sí es verdad que a posteriores sí tú puedes analizar si ha sido estúpido o no, porque hay unos indicadores, unos datos, y dicen, oye, esto va para peor, va para mejor, no sé, tú puedes juzgar a posteriores. Eso sí, porque eso sí lo puedes hacer. Entonces, si tú juzgas a posteriores y te das cuenta de que hay... Porque una decisión errónea o estúpida la hemos tomado todos. El tema no está en una decisión, el tema está en el continuo. O sea, ¿cuál es la práctica normal si nos equivocamos de manera sistemática? Es porque hay un fallo de agregación, hay algo que nos está pasando a nosotros que estamos poniéndonos de acuerdo mal. Entonces, cuando hay una sistemática de error, que te das cuenta que ahí hay un algoritmo, por llamarlo el algoritmo de decisión, hay que afinarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Pues seguramente, 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 cuando hay estupidez sistémica, en el sentido de que te das cuenta que se repiten los fallos, ahí hay un problema de diseño seguro. Y os comento que lo estuvimos discutiendo esta mañana con los compañeros y las compañeras del curso. En teoría, cualquier decisión que tome el Parlamento español es democrática. El mecanismo de agregación de las decisiones está hecho por representantes que están legitimizados por la Constitución y esos representantes han sido elegidos por votación popular. En teoría, cualquier decisión que tome el Parlamento es democrática, es legítima. Pero como el diablo, hasta los detalles, aquí creo que no hay tantos detalles, aquí es bastante claro, cuando tú te pones a decir, bueno, ¿cómo se agregan las decisiones? Pues tienes que empezar ya a pensar, ¿cómo es la ley electoral? ¿Cómo es la ley de partidos? Y entonces empiezas a ver que hay un montón de fallos en los mecanismos de agregación. Sí, en el diseño. En el diseño de cómo se agrega las decisiones políticas en este país. Te das cuenta que el sistema que agrega decisiones políticas, tal como está definido por la Constitución, en un sistema lleno, lleno de perversiones. ¿Qué hacen? Que ya tú dudes que sea legítimo lo que decide el Parlamento. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que revisar con honestidad cómo se agregan las decisiones y corregir todos los sesgos de intereses económicos, de intereses que están metidos en el mecanismo de agregación. Entonces yo, por ejemplo, esta mañana me estaba hablando en el curso, pero yo podría darte, no sé, 30 o 40 consejos de cómo corregir el diseño de las interacciones, no para resolverlo, sino para atenuar, reducir, o dicho en positivo, aumentar la probabilidad de que el grupo decida de manera inteligente. Entre ellas, por ejemplo, luchar contra el Grupo Think, dar posibilidad de que haya diferentes perspectivas y que todas tengan espacio. espacio, por ejemplo, cuando haces una, por decirte un ejemplo, cuando haces un debate presidencial, ¿cómo va a ir el PP y el PSOE? Nada más. Se te quiere decir que ya eso es una perversión, porque estás influyendo en la opinión de la gente, eso es una cosa, ¿no? O que el presidente de gobierno no vaya a un debate presidencial porque no le conviene, eso es para descalificar, es como si fuera, debería ser un juego, si no vas a todas las sesiones, te descalifico. Pero a ver, pero fíjense, yo de la palabra, fíjense, pero estoy diciendo, si no vas a todas las sesiones, te descalifico y eso es un atributo de diseño, el sistema introduce como en el diseño que no puede haber un debate presidencial en la que no vayan todos los candidatos que aspiran, el que no vaya se descalifica. Y se acabó, se acabó la peleita, la discusión, el diseño lo establece. 59 segundos, que quieras hablar más de un minuto, no, el sistema establece que no puede hablar más de un minuto. Así que, charlatán, tú lo cerras donde quieras, pero aquí tienes un minuto y se acabó. Entonces, por eso digo que muchas veces la falta de estructura perjudica a los débiles. Que suena un poco paradójico, pero sí. Espérate, ¿el orden cuál es? Porque tú lo sigues, ¿no? El orden. Sí, sí. Bueno, no sé, es que el tema no acabaríamos, desde luego. Estamos hablando de poder, de autoridad, de representación, en fin, de un montón de cosas, de diversidad versus eficiencia, en fin. No sé, yo solamente quería aportar un elemento que me llama la curiosidad de que no esté en los dilemas, que no sé cómo decirlo. Digamos, y me refiero a la transparencia, pero no la transparencia entendida como algunas leyes que solamente es publicar lo que ganan los políticos, ¿no? Sino poder seguir el rastro de las cosas de verdad. Eso sería la transparencia para mí. Y, claro, el hecho de que haya transparencia, por ejemplo, a determinados expertos, se les puede ver que solamente tienen poder y no tienen autoridad si se tiene transparencia. Y entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú en todos estos dilemas? Preguntes, ¿dónde está la transparencia aquí? ¿O qué papel jugaría? ¿Dónde estaría incluida? Gracias. Mira, podría hacerte cuatro diapositivas de dilemas. Hay muchas más. Por eso preguntaba aquí que me parecía interesante. La transparencia siempre es un asunto dilemático. ¿Por qué es dilemático? Porque yo, Amalio Rey, que soy un defensor de la transparencia, nunca me va a saber firmar una cosa que diga que la transparencia es absoluta. La transparencia es relativa. Dicho claramente, no puede haber transparencia en todo. No puede haberlo. Hay cosas en las que la transparencia contribuye y hay cosas en las que destruye valor. Por ejemplo, me parece una auténtica gilipollez que se defiende la transparencia en la negociación entre partidos. Sinceramente te digo, si esta Rivera hablando con Pablo Iglesias y están debatiendo juntos, basta que se refleje públicamente lo que discuten para que cada uno se ponga en plan pavo real. ¿Me explico? No, pero tiene que ver con el dilema. A los lobbies, no más que... Pero voy a hablar por algunos. Bueno, no, pero el lobby no plantea ningún dilema. O sea, ¿dónde está el dilema? Realmente lo que yo quiero decir es que la transparencia tiene que ver un poco con esto también, con la apertura. Mientras tú abres más el sistema, más complejo se te vuelve. Porque al abrir el sistema más gente participa y a la gente participar abres la posibilidad de que entren trolls, entre gente que quiere destruir, mientras que si lo cierras un poquito, lo proteges un poquito de gente que no viene a sumar, sino que viene a destruir. Entonces, en la transparencia pasa un poco lo mismo. La mayoría de los espacios pueden ser transparentes, que no lo son hoy y lo pueden ser. Pero hay espacios donde se cuece, se cocina ciertos aspectos donde no creo que deban ser transparentes. O sea, yo no creo que una empresa tenga que transparentar todo lo que ocurre en ella. Porque hay un factor reputacional que puede ser muy dañado. Hay factores reputacionales que lo merecen. Básicamente, si, básicamente lo voy a decir, toda información relevante que tiene que conocer el beneficiario debe ser transparente. Toda. Por ejemplo, si se vende un producto y el producto tiene un defecto, eso tiene que ser transparente porque afecta al... Pero hay una serie de elementos del proceso que no tienen que ser transparentes porque terminan perjudicando el resultado. Entonces, yo en ese sentido siempre digo transparencia, relativa. Sin que... Yo sé que ya cuando dice eso la gente empieza a abusar de eso. ¿Dónde está el límite de lo que tiene que ser transparente y lo que no tiene que ser? Pero no creo en las transparencias absolutas. Entonces, en este caso, creo que a más transparencia puede haber, por plantearlo en términos de dilema, puede haber pérdidas de eficiencia. O sea, que el proceso se alargue. En este sentido, porque como todo el mundo sabe todo lo que ocurre, a mientras más la gente sabe, más mete la mano, más interviene y más se... más se ralentiza el proceso. Sí, sí, sí. ¿Cómo que... Ah, bueno, pero yo creo que... Pero... No, pero yo creo que ahí no hay ningún dilema, está claro, que eso está mal. Pero eso es otro tema, no es de inteligencia colectiva, es de transparencia, de cómo se gestiona la... o cómo garantiza una organización que en los temas críticos la transparencia, la vigilancia, porque realmente hay transparencia cuando hay vigilancia. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ¿el próximo? Mi pregunta es... Te has hablado de cómo llegan las cabezas a esta negociación. Sí, sí, sí. Y para mí, para empezar a hablar de todo esto, es cómo llegan esas cabezas a la negociación. Y para mí, hemos hablado de que tienen que venir con dos o tres informaciones al respecto, con los deberes hechos, y para mí el gran problema es que muchas veces en estas negociaciones esos deberes no están hechos. Exacto. Estamos enseñando a las personas a que tienen que creer aquello que les explica el profesor, el libro, y que tienen que opinar aquello que se les dice. Sí, sí, sí. Entonces, claro, claro, siempre acabaremos con expertos y no con el pueblo, porque ellos son los que saben, tienen la razón. Si nosotros creamos un pueblo que piense, que opine, que haga, entonces, y que esté acostumbrado a opinar, a dar, entonces, los filtros serán mucho mejores. Las afinidades, o sea, es que, para mí el problema es cómo llegamos a que el pueblo esté acostumbrado a hacer todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo decía que la inteligencia colectiva la veía en dos fases, y yo decía que la independencia colectiva, perdón, la inteligencia colectiva es un fenómeno esencialmente de responsabilidad individual, que parece paradójico la palabra, que estoy de acuerdo en lo que dices. Entonces, un gran desafío que tiene la democracia, no hemos entrado ante más políticos, pero un gran desafío que tiene la democracia es generar electores informados, o dicho de otra manera, generar ciudadanos responsables, ciudadanos responsables. Pero yo creo que el problema que tenemos también es que, a ver, yo creo que la gente a veces no se toma con responsabilidad el acto de elegir, que sería informarse de los programas electorales y ese tipo de cosas, porque, por dos temas, primero, porque hay una parte de la población siente que que está perdido, que esto está perdido, que esto no tiene solución, que es poner uno por otro, o sea, ha perdido la esperanza, pero, por otro lado, porque vivimos en una sociedad, fíjate que hay diferencias culturales entre países, entre otros países son iguales, vivimos en una sociedad donde está profundamente metido en vena una cosa que se llama el paternalismo, o sea, esto es una sociedad paternalista, muy paternalista, pero es lógico, ¿qué esperas tú de una sociedad que tiene tantos años de franquismo? Es normal, o sea, la sociedad española, hablando de España, está evolucionando, está aprendiendo, está aprendiendo y por eso, cuando la gente toma decisiones de manera autogestionada, hay que entender que se equivoque, porque se está aprendiendo a tomar decisiones, una gente que no está entrenado a tomar decisiones se va a equivocar mucho hasta que un día su ratio de éxito mejore, entonces estamos en un proceso donde estamos aprendiendo a equivocarnos, pero nos equivocamos nosotros con nuestras decisiones, entonces, hace falta mucha educación en la participación, pero hace falta también educación a seca, educación, si al final, ¿qué es educación? Educación es cultivar el pensamiento crítico, eso es educación, cultivar el pensamiento crítico y este país está muy necesitado de eso, muy necesitado, ahora hay una tendencia en la universidad a los profesionalismos, que hay que elegir la carrera que da trabajo y las humanidades se están yendo al garete, o sea, las humanidades no importan, hay una devaluación de las humanidades y las humanidades, su labor principal es que aprendamos a pensar y eso, ahí tenemos un defecto grande, bueno, las redes sociales, internet, está pasando también lo mismo, estamos en la sociedad del like, dislike, me gusta o no me gusta, eso es un proceso que muchas veces ni da tiempo a que pensemos críticamente, da por hecho una cosa que dice internet, o sea, tenemos una serie de situaciones que tenemos que mejorar, también, yo creo que influiría que la gente internalice, que la gente internalice el coste de no pensar lo que decide, no sé si entiende lo que digo, que la gente, porque parece que el coste de no pensar lo que decide te rebota, no te afecta, mucha gente que no participa es porque no entiende que cuando no es responsable a la hora de elegir opción, a la hora de escoger, como que no le afecta, hay una sensación de freelance, de freelance, de free rider, o sea, el sentido de que, de que, vale, yo puedo hacer todo el esfuerzo de votar responsablemente, pero como hay tanto que son irresponsables que mi voto no influye, ahí como esa sensación, ¿me explico? hay que entender que cada voto importa, ¿y cómo se explica esto? Bueno, yo no tengo respuesta a eso, evidentemente, es complejo, pero, bueno, si yo tuviera que resumirte mi respuesta, yo te diría que la solución está en la educación, en la educación, a secas, no pongamos el apellido, en educación, y tendremos educación cuando tengamos gobiernos que quieran que el pueblo sea inteligente, y hay gobiernos que no quieren que el pueblo sea inteligente, no le interesa, o no voy a ser tan malo, no te voy a decir que no quiere que el pueblo sea inteligente, que priorizan otras cosas, no te voy a decir que quieran que el pueblo sea estúpido, no, ponte que yo no me quiero poner en mala fe, sencillamente, para hay ciertos gobiernos que importan más otra cosa que eso, y yo creo que ese es, como dicen en mi tierra, el pollo del arroz con pollo, la educación es el pollo del arroz con pollo de una sociedad, y la salud, evidentemente, pero la educación y la salud. ¿Qué más? Buenas tardes, me disculparéis por ponerme más microsocial, pero yo estoy en un proyecto, bueno, no soy yo la que lo dirige, pero estoy metida en ello, y estoy observando que hay un fenómeno que es que los miembros nuevos de ese proyecto no tienen tanto sentimiento de apropiación como los antiguos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un estatus a nivel de grados de superación y, bueno, quieras que no, el hecho de que haya una meritocracia, pues, siempre tira un poco para atrás al nuevo, a querer integrarse y a sentir que el proyecto también es suyo, me gustaría saber si hay alguna manera para promover que estas personas pues se sientan incluidas, que a lo mejor las personas que son veteranas crean como un sentimiento abrumador o... Inhibición a ellos. Tengo una respuesta a tu pregunta, ese es un problema de la meritocracia, lo has definido perfectamente, la meritocracia genera un efecto que se llama de acumulación de ventajas, o sea, un efecto acumulativo de la ventaja, el que ya se coloca reputacionalmente muy alto, no hay manera, hay un ciclo virtuoso en el de arriba y el que no ha construido una reputación nunca, nunca la consigue porque hay un efecto, lo que se llama un efecto acumulativo que es un concepto que se ha definido muy bien en economía, ¿no?, pero que es aplicable en la sociedad social. Entonces, para mí la forma de hacerlo es lo siguiente, yo haría lo siguiente, yo cogería y diría, lo voy a simplificar, de cada 10 intervenciones va a haber 3 aleatorias, yo introduciría la aleatoriedad en el proceso, la única manera de romper bucles reforzados, la única manera de romper bucles reforzados es con aleatoriedad, es la única manera, porque los bucles reforzados se refuerzan a sí mismos, digamos, la tendencia natural, es igual cuando tú estás queriendo resolver un problema, un desafío, y estás metido en un bucle, porque la única manera que tienes para romper el bucle es decir, voy a coger la tercera palabra de la página 4 de un libro y esa palabra la metes en el sistema e intentas que esa palabra te impide, entonces ahí, como la aleatoriedad no está controlada por ti, estás rompiendo el bucle, ¿me explico? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo haría? Yo establecería una cuota para los nuevos, por decirlo de algún modo, una cuota, y entonces esa cuota por diseño, por diseño hay que respetarla, entonces si yo sé que hay tres intervenciones que corresponden o cuatro, yo no sé cómo funciona, pero cuatro intervenciones que no pueden ser los de antes, es una especie de, para decírtelo con una analogía, es una especie de discriminación positiva, no sé si me explico, ¿qué es la discriminación positiva? La discriminación positiva parece injusta, ¿no? Porque a veces dice, ¿y por qué tantos negros o por qué tantas mujeres? Porque ocurre en la sociedad como ocurre con los mercados, si dejas que el mercado, como dicen los liberales, funcione como tal, lo que se hace es que los fuertes se hacen más fuertes y los debiles se hacen más débiles, tienes que introducir mecanismos correctores, entonces mecanismo correctores en este caso de los efectos acumulativos sería introducir por diseño en el modelo de interacción que haya cuotas de participación para los, o sea, discriminación positiva a favor de los nuevos, para que ellos también tengan oportunidad de crecer reputacionalmente y no se inhiban. no sé si con esto te respondo, pero... Hola, bueno, yo trabajo en comunicación y lo que tú estabas explicando sobre el principio de todo, de lo que es la inteligencia colectiva en la red, y de lo que era la manera colectora, de agregar la información, que es curioso, pero que es un negocio increíble, o sea, Amazon y Google son de las empresas más bestias, creo que ni lo pensaban, ni lo pensaban. Y yo te quería preguntar si había algún tipo de diseño o de proceso que te pudiera llevar a una agregación, a un resultado social aprovechando ese conocimiento en la red, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo intento que la gente, o nuestro objetivo sería que la gente tomara decisiones informadas respecto a su salud, por ejemplo, vacunas, ¿no? Que es un tema ahí, y una manera de llegar al ciudadano ahí es a través de las redes y a través de todo el mundo y los actores y el conocimiento colectivo que hay sobre eso, ¿no? ¿Existe algún tipo de diseño que tú puedas hacer para que el resultado tenga legitimidad y tenga además calidad? Si yo tuviera esa solución me hubiera escrito el libro ya y me hubiera hecho rico. Eso. Ya tú misma te podrás imaginar que eso es muy complejo. ¿Qué? Eso, a ver, un tema del que no hemos hablado, por ejemplo, es de las plataformas tecnológicas que usamos, las plataformas que usamos para gestionar esta interacción. Para gestionar las interacciones, estos espacios de interacción, para conseguir agregación es muy importante que el espacio, esta habitación que yo llamaba al principio, tenga unos soportes tecnológicos que ayuden a ordenar la conversación. Y es verdad que aunque la tecnología no lo es todo, es cierto que una tecnología mal elegida puede echar al traste cualquier proceso de agregación porque o puede ser incómoda o puede no responder al espíritu del grupo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el soporte tecnológico. Entonces, cada vez, por suerte, hay más aplicaciones y más plataformas, más tecnologías que están ayudando a ordenar estas decisiones y agregar. Yo, un capítulo de libro que quiero trabajar es el de soporte tecnológico y reconozco que es como, es infinito porque cada vez sale una cosa nueva y necesito tiempo para estudiarlo, y hacer comparativas y ver. Pero soy optimista en el sentido, soy optimista en el sentido de que cada vez vamos a hacer más capaces de agregar conocimiento de una manera mucho más eficiente de lo que hemos hecho antes. En parte, va a estar debido a que las herramientas serán mejores, más capaces. Yo veo, últimamente, ya veo herramientas que están muy interesantes, pero también porque estamos ganando conciencia en la educación de la participación, estamos haciendo experimentos, en Madrid, en Barcelona, son ciudades donde está habiendo experimentos ciudadanos que cometerán errores pero irán aprendiendo y ahí va a realimentar un poco el aprendizaje colectivo. Yo soy muy optimista en eso, pero yo no tengo respuesta para darte de eso porque si la tuviera, imagínate, ya me gustaría. De todas maneras, después, si quieres, me puedes preguntar a mí cosas concretas y yo te puedo dar alguna pista, porque en general tendría que conocer el proyecto, o sea, profundizar en el proyecto y ver, por ejemplo, el tipo de información que se comparte, la tipología de participantes para ver cómo se podría agregar esa información. ¿Vale? En Twitter, mira, todo lo que son redes sociales, ahí hay unas oportunidades para agregar espectaculares. ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la diversidad? ¿Cómo se lesiona? ¿Cómo se lesiona? A ver, ahora mismo las plataformas de redes sociales están cada vez más, como a ellas les interesa la agregación, a las plataformas les interesa la agregación, cada vez más están introduciendo el elemento de estructurar la conversación y de estandarizar procesos para que la gente entienda más a un lenguaje común que permita unificar. Por ejemplo, cuando te ponen las caritas, te ponen cosas, en el fondo estás estandarizando. Estás estandarizando. Entonces, por ejemplo, yo digo me gusta, si me pones caritas, al ponerme caritas la información es más clasificable, más, no lo mismo que yo digo me gusta, a veces sabes que en el Facebook hay esa enorme contradicción en poner me gusta que se le ha muerto una persona a alguien. Tú lo que estás queriendo decir es que eres sensible a las situaciones pero tienes que poner un botón que se llama me gusta. Entonces, claro, cuando utilizas categorías de este tipo que son tan ambiguas, el Big Data o el sistema no es capaz de sacar conclusiones a menos que haya una clasificación más rigurosa. Entonces, los sistemas están tendiendo a que el Metadata, el Metadata, los datos de, sea cada vez más afinado para que podamos agregar datos de una manera más inteligente. ¿Vale? Pero eso es arquitectura de la información, arquitectura de la información se llama, de los sistemas y, bueno, que embeban lógica de inteligencia colectiva. Venga. ¿Quién va a preguntar? ¿Cómo podemos evitar el Group Think? Sí, se llama así en colectivos que no son conscientes de que su decisión está sesgada. Es decir, por ejemplo, me viene, ya que estábamos en el tema político, me viene acaso una asamblea de vecinos, la Junta o en mejor dos casos la asamblea toma una decisión condicionada por la relación que tiene con la administración o lo que sea, pero en cambio esa decisión no es la que escogería la mayoría de la ciudadanía de aquel barrio. No entiendo, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es, por ejemplo, una asociación de vecinos que toma una decisión de lo que sea en su asamblea y aquella decisión está condicionada por la relación con la administración o lo que sea, pero no es la decisión que tomaría el colectivo o todo el conjunto de los vecinos de aquel barrio. Y esto sería groupthink, ¿no? A ver, es más complejo todavía. Vamos a suponer que van 30 personas de la asociación a tomar la decisión. Pueden darse de escenario. Uno, que esas 30 personas agreguen de una manera correcta, agreguen correctamente. O sea, groupthink sería que el grupo llegue a una conclusión que no refleja la opinión real del grupo. O sea, que se distorsiona la opinión del grupo y se apoyan posturas que no se corresponden con las reales del grupo. Entonces, aquí puede ocurrir que no haya groupthink, que el grupo tome una decisión que para las 30 personas que fueron a esa reunión sea la mejor consensuada, la mejor agregada, pero el problema puede estar en que el grupo que ha ido ahí no sea representativo del barrio que representa. Es decir, el problema está es que ahí hay un sesgo de selección que yo llamo. Sesgo, no sexo, sesgo de selección. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Que ese grupo como grupo ha trabajado bien, ha interactuado bien. De los dos, ¿te acuerdas del modelo analítico que puse? El fallo lo ha mortado en la izquierda y no en la derecha. En la izquierda, en la diversidad del grupo. No tanto en cómo ha interactuado, la mujer ha interactuado bien. Por eso lo llevamos dos. Para la gente que fue, el proceso fue muy inteligente, pero resulta que la gente que fue estuvo mal elegida o ahí no era representativa del barrio. Entonces, la decisión que toma es la de ese grupo pero no la del barrio, no representa la opinión del barrio. No sé si me explico. Sí, 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 no lo entiendo. Lo que pasa es que el problema es cómo hacer que la gente que vaya a ser representativa. Claro, entonces ahí hay un proceso, entonces el tema está, ahí tienes dos caminos. Volvemos a una de las debatias que tuvimos al principio. ¿Lo haces por invitación o lo haces por autoselección? Este es otro debate también, o sea, por invitación. No, no, vamos a invitar a las tres personas más activas del barrio. Las personas que tú sabes que están preocupadas, ¿no? Bueno, ahí hay un sesgo de selección. Hay un sesgo de selección porque el que invita a saber qué criterio sigue para invitar. Son los típicos comités de expertos que hacen los gobiernos que ya sabemos cómo eligen a los expertos. Ya sabemos, y es normal, y es humano, es humano. Yo cometería los mismos sesgos, empezando que, aunque por muy buena fe que yo tenga, terminaré eligiendo a los expertos que yo conozco, y a lo mejor los que yo conozco no son los más talentosos. ¿Vale? Entonces, el problema es que hay un sesgo de selección. ¿Cómo supera? Para mí, para mí, la mejor manera de superar el sesgo de autoselección es el mecanismo de autoselección, que es hacer una convocatoria pública y que venga, y una convocatoria pública bien hecha, además, con seguimiento, con trabajo, para que venga todo el que crea que va a aportar una opinión. Entonces, si tú logras eso, a medida que el grupo sea más grande, estadísticamente hablando, más se va a acercar como muestra al universo que representa. O sea, yo siempre soy más partidario, lo decía esta mañana, de hacer un esfuerzo porque el procedimiento de selección sea autoselección, no a dedo, sino que la gente, que el talento venga a ti, no que tú elijas el talento. El talento venga a ti, porque de esa manera tienes más posibilidad de que ese talento sea diverso. Incluso te puede sorprender mucho, porque a mí me ha pasado mucho de esto, de decidir ese modelo, y resulta que cuando viene la gente, el que convocaba ha quedado sorprendido de que ha llegado un tipo de conocimiento que él nunca imaginó que iba a hacer falta para resolver el problema. Lo ha descubierto, oye, mira, no sabía que necesitaba un estadístico, si yo tuviera que invitar nunca hubiera traído un estadístico, pero como la gente se autoselecciona, el estadístico es el que dice, yo pego con ese problema, yo tengo respuestas a ese problema, y viene el estadístico, y cuando el estadístico empieza a trabajar, el que convoca al proyecto dice, mira, qué bien que haya venido un estadístico. Entonces yo, siempre que puedo, defiendo los modelos de autoselección, que la gente se haga convocatoria y que la gente, y después, cuando la gente se apunta y empieza a trabajar, se produce la decantación meritocrática y van quedando los que trabajan poco y se van quedando los buenos de verdad. Pero siempre va a haber un riesgo de sesgo, porque aquí el sesgo está presente en todos los sitios, es un fenómeno sistémico desde el punto de vista estadístico. De lo que se trata, como tú bien dices, es intentar corregirlo. De todas maneras, tu pregunta es larga, o sea, yo te quiero decir, ¿cómo corregimos los sesgos? ¿Cómo corregimos el groupthink? Pues 20, 25 cosas se pueden hacer para corregir el groupthink. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ya que me hablas, el orden de las intervenciones importa, importa mucho el orden de las intervenciones. Si estamos en un grupo debatiendo y aquí hay una persona como este señor que tiene cara de tener mucha autoridad y mucho prestigio en el grupo, es el primero que habla, ya la probabilidad del groupthink se multiplica por 4. Porque él ha marcado, él marca una pauta. Ya estoy hablando cuando su autoridad es ganada por su prestigio, vamos a suponer que sea el jefe autoritario que es otra cosa. Y él dice una cosa que tú quieres que van a hacer los demás. Entonces, si tú quieres, esto es diseño también de interacciones, si tú quieres que aflore, tienes que hacer una cosa, la persona con más autoridad moral o la persona más, habla al final. Entonces, ¿tú qué vas a hablar antes? Y yo, ¿qué pensará este? Pero tienes que mojarte porque tienes que mojarte y no sabes lo que va a decir él. Por lo tanto, eres más libre, has ganado cuotas de libertad. Entonces, el orden importa y mucho. Hay proyectos, casi siempre en estas rotaciones empieza hablando el jefe, eso es un error. El jefe tiene que callarse hasta el final y hablar al final. Si quiere de verdad que haya serviduría colectiva o que la gente actúe de forma independiente, piense y opine de forma independiente. Por ponerte un ejemplo, pero como eso, hay un montón de elementos de diseño que se pueden trabajar para que el ejercicio colectivo funcione de una manera sana. Una pregunta por el mes y cada vez nos ahorramos. Ah, por aquí, el hombre este de la autoridad. El catedrático, el catedrático. El catedrático. Ya lo he, lo he. El último. El jefe, el jefe habla del último. Yo creo que el tema es que la mayoría de organizaciones no funcionan con inteligencia colectiva, sino al revés, que son estructuras de poder y el que manda no quiere que a nadie le haga sombra para que le sustituya. Entonces, claro, para encontrar una organización que el que manda quiera que salga mucha gente que le pueda sustituir, eso son... ¿Veis cómo tiene que hablar al final? Claro, o sea que es muy raro y en los partidos esto se ve todos los días que... Bueno, mi respuesta a tu comentario que es muy atinado, mi respuesta a tu comentario es que no podemos seguir viendo la realidad con una fotografía antigua, la realidad se mueve, hay una dinámica, no sé si estáis notando que se están moviendo cosas, o sea, a ver, hoy en día se consideran normales cosas que antes era una auténtica locura, o sea, eso se está viendo en política, los reclamos de transparencia, la transparencia hace 10 años era una cosa de gilipollas, es decir, transparencia, ¿estás pirado? ¿Qué es eso? Y no 10, 5, 5 años, entonces, esa lectura pesimista que tú has hecho, por eso te hemos dejado hasta el final, para que hables al final, esa que más que pesimista, puede ser realista, el sentido de decir que está habiendo una evolución, y de hecho, yo lo estoy notando que yo me dedico a esto y no soy un apologeta de esto, no sé, no estoy ahí, intento ya dicho que no caer en retórica buenista, yo me doy cuenta que los obstáculos son grandes, pero cada vez yo noto que me dejan trabajar más y yo noto que ahí hay interés por lo que cuento y noto que gente hasta antigüota empieza a pensar que vale la pena escuchar estos temas porque perciben, intuyen que la tendencia es esta y no les conviene no entenderlo, entonces, cuando empieza a haber un movimiento social que empieza a fijarse con atención en estos temas, la reacción, o sea, la reacción, entiéndeme, la gente retrógrada no es tonta, hay mucha gente lista en el mundo de los retrógrados, por eso resisten bien, se dan cuenta entonces, claro, después viene lo que es el postureo participativo, el postureo, yo que quiero participar, colaboro, pero no está mal que adopten postura de postureo, porque cuando empiezan a jugar el postureo y empiezan a jugar un juego que no dominan, que no dominan, que es peligroso y además en este proceso muchas veces el proceso es muchas veces irreversible, cuando acostumbras a la gente a decidir, es como cuando le aumentas el salario, a mí no me parece mal que empiecen a jugar hipócritamente el tema, que empiecen a manosear el tema y ahí lo vamos pillando, lo vamos trincando, ¿sabes? Bueno, bueno, ¿qué? aplausos 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 aplausos